El Boletín de Dinámica Laboral, elaborado por el Centro de Estudios Regional Ester, es una publicación trimestral que presenta las cifras de creación y destrucción de empleo en un grupo de empresas con actividad en Barranca Bermiga y la región, las cuales aportan información a la ciudad para el análisis del comportamiento que permiten tener una perspectiva de la evolución del mercado laboral. Estamos hablando de 87 empresas, incluyendo Ecopetrol, que siempre nos ha apoyado con este tipo de información y recoge la información relacionada con el tercer trimestre de 2017. Sectores intervenidos en empleabilidad muestran un informe detallado del ejercicio laboral en Barranca Bermiga. Inclusive, un análisis por género muestra puntualmente el panorama de empleabilidad entre hombres y mujeres. Bueno, lo primero que podemos decir es que, digamos que de los sectores que normalmente nosotros medimos, entre los que están comercio, restaurantes, el sector manufacturero, educación, encontramos, por ejemplo, en el caso del sector manufacturas, que hay una variación positiva entre los meses de julio y los meses de septiembre. Otro dato que nos parece importante es el tema de distribución por hombres y mujeres. Sí, encontramos que hay una marcada referencia, por ejemplo, en el sector salud, tres de cada cuatro son mujeres, mientras que en el sector manufactura, tres de cada cuatro son hombres. Dentro de los sectores analizados, la Alcaldía Municipal también arrojó datos importantes. La Administración Municipal se vuelve también un generador de empleo, ¿cierto? Entonces, en esa medición, por ejemplo, ¿qué nos llamó la atención? Primero que estamos hablando que en 2017 la Alcaldía tuvo alrededor de 2.568 contratos de prestación de servicios distribuidos en 1.762 personas como tal. El promedio de tiempo, por ejemplo, de los contratos es alrededor de 87 días, tres meses, y cerca de seis de cada diez contratos tienen un rango salarial entre 3 y 4 millones. La publicación está dirigida a los planificadores de la política pública y comunidad en general del territorio, con el propósito de poner a disposición información valiosa para la toma de decisiones. Gracias.